Estoy sorprendido con mi español y con mi fluencia La verdad, sí, ¿eh? Felicidades, te digo Sí, gracias, gracias Y más para ser autodidacta que eso, bueno, punto extra ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Sí, creo que no sé sí, probablemente la primera vez, la primera persona que me ha dicho elogiado por mi nivel de español y por mi ajá, tenemos una Ariana que se juntó ahora Ariana, dame un momentito para Yamil se juntar a nos Yamil, ¿estás en Instagram? Acabo de aparecer, dame un momento ¿Ah, sí? Ajá, Instagram siempre demora algunos segundos Al parecer Para Sí, para aparecer en live Ok, y luego vi que sale la parte del salmón Y ahora enviaste la invitación Ana Cerca Hola, Ana Cerca Ana Cerca creo que está asistiendo desde Portugal Y ahora sí, Lega Y ahora sí tenemos Yamil Y aquí estamos también ¿Sí? En Facebook también con alguna persona ya con nosotros Muy bien, hola Yamil Hola Y aquí hacer una última cosa que es de compartir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compartir ese link Y si ahora no estás viendo puedes Hola Hola Nadia Puedes compartir Nadia querida En tu perfil Puedes compartir en tu historia en Facebook y en Instagram que estamos live y vamos a empezar a hablar de autopercepción Hola Mike Jiménez ¿Qué tal? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí mismo Aquí mismo y a compartir así y compartir así y estamos casi listos casi listos para empezar un jato en 30 20 10 segundos cuasi cuasi Hola Lizzie Alexis Hola Hola Bienvenidos Hola Alexis Voy a solo aquí levantar un poquito y Carlos Hola Carlos Viva Oye veo varios conocidos y que son de México por lo tanto yo sí quiero dar el paréntesis de lo que hoy que estamos platicando que es tu primer live en español y que aprendiste español autodidacto entonces la verdad es que creo que bastante bien por ti como hablan ya se darán cuenta así que si de repente escuchan que hay un poco de portugués un poco de inglés y luego español tengan paciencia y perdón y perdón perdón hola Lizzie hola y mi perdón que si hay alguna cosa de gramática o alguna palabra de español que no me sale exactamente con la pronuncia o con la forma correcta de decir es como ya me estaba diciendo que soy aprendí español como auto didata hay una expresión de aprender del oído o hablar del oído como es la expresión aprender de oído de oído muy bien muy bien y entonces bueno bien bienvenidos a todos que están ahora con nosotros en facebook y en instagram y estamos aquí para el décimo primero episodio de ese podcast y live que se llama green light other choice oye espérame perdón me dicen por ahí que no te escuchas tú mucho en instagram no sé si que no me escuchan mucho en instagram sí a ver si lisi que me comentaba a ver si alguien más puede ser muchas gracias por el feedback y ahora me puede escuchar mejor en instagram y en instagram dale un ok si el sonido mío está ligando yo sí ya lo escucho bien y espero que todos los demás hola alexis ok sí entonces esperemos que todos los demás también y estaba diciendo que sí hoy es el décimo primero episodio de green light other choice dar luz verde a otra alguna otra elección hacer algo diferente de lo que estamos habituados a hacer y con nosotros vamos a hablar hoy de auto percepción y como que creamos auto percepción será que algo que nos puede limitar nuestra auto percepción quien creemos que somos cuál es la imagen que tenemos de nosotros y será que podemos tener una auto percepción que nos empodera que nos da poder para criar nuestras vidas como queremos y será que podemos cambiar nuestra auto percepción o que podemos completar nuestra auto auto percepción y Amil yo creo que nosotros nos conocemos como que a casi tres años si más o menos hace como más o menos nosotros nos he conocido en sesimbra aquí en portugal cuando y Amil ha venido aquí para recibir entrenamiento de John Grinder Carmen Bostic Sinclair y también de Michael Carroll con coaching y programación neurolingüística y Amil es una profesional que para mí tiene unas competencias muy ricas porque trabaja con imagen pública y cómo crear una imagen un impacto con nuestra imagen en las otras personas fuera en cualquier área de nuestras vidas pero en los últimos años he tenido amplia experiencia con partidos políticos y también en medios de espectáculo y de esportivo con un pasado y con una licenciatura en magología que te voy a preguntar después más tarde con una certificación en coaching y también en programación neurolingüística como hablamos antes de John Grinder Carmen Bostek Sinclair y Michael Carroll y yo creo que Amil podemos decir que es realmente una experta en crear un desarrollo de imágenes así como construir estímulos y percepciones en las otras personas pero eso es lo que estáis haciendo ahora y ya vamos a hablar más de auto-percepción primero estoy muy curioso que ¿cómo todo eso empezó? ¿qué te levó y qué es a imagología? ok imagología es el estudio o la psicología de la imagen el cómo te percibes y cómo te perciben los demás pero son por diferentes estímulos o sea tu escenario tu vestimenta todo eso tiene ciertos lenguajes y ciertas comunicaciones no verbales que transmiten cierto mensaje y de forma inconsciente lo recibimos y habla a favor o en contra de lo que estás diciendo el lenguaje corporal o sea el movimiento que tienes con las manos el facial que llevo muchísimas caras todo el tiempo entonces todo ese tipo de cosas cómo está reforzando o no tu comunicación si es congruente incluso congruente con tu con tu con tu público objetivo tu target con quién eres tú con el mensaje que estás dando y todo eso es comunicación la parte de imagen porque entré ahí porque quería estudiar todo al mismo tiempo pero al final no encontraba algo que tuviera ya viendo las materias que tuviera algo que me terminara de hacer como click por así decirlo ¿no? quería estudiar diseño textil pero también quería estudiar psicología pero también interiorismo o diseño de interiores entonces quería toda esa parte pero la parte estética y lo que te hace sentir ciertos espacios ciertas personas ciertos lugares pero yo cuando veía por ejemplo arquitectura o diseño textil industrial y veía la parte de matemáticas y además decía no hay manera quien me conozca sabe perfecto que soy pésima pésima entonces ya y dije no, no quiero y la parte de psicología me interesaba en algunas áreas pero no todo cuando veo la parte de imagen creo que tiene gran conjunto de lo que buscaba en una misma licenciatura o carrera entonces primero tomo el diplomado estaba tomando el diplomado de historia del arte y tomé al mismo tiempo el diplomado de imagen personal o imagen física y me encantó y dije ok sí, sí quiero hacer esto pero según yo iba para dirigir hacia la parte de teatro nunca he trabajado en nada que tenga que ver con escenografía vestuario ni nada de teatro pero yo juraba que era lo que iba a ser pasa el tiempo y antes de salir de la carrera yo creo que unos dos años antes de salir de la carrera un profesor me invita a trabajar con él haciendo toda la parte de diseño conferencias y demás en política que dije yo que nunca iba a ser y terminé haciendo eso y es la mayor cosa que a lo que me dedico de imagen política ya después empecé con la parte de espectáculo luego la parte de fútbol fue como lo último que hice como diferente por así decirlo y ahí ando buscando que también la gente justo lo que decíamos de nuestra percepción que la gente primero se lo crea que se conozca y reconozca y después proyecte lo que sea necesario para su demás público ¿no? muy bien muy bien muchas puertas muchos caminos para explorar solo con ese inicio y escuché una expresión que aquí en Portugal y también mis viajes al volta del mundo es normal hay muchas veces que escuché eso que es soy muy buena con eso o soy pésima con eso o a mí no sé algo en tu trabajo ¿cuáles son las expresiones de auto-percepción que conoces más que las personas que escuchas más de las personas? creo que también tiene que ver mucho las creencias limitantes ¿no? que son esas cosas que tú escuchas o que te han estado diciendo y a veces te las compras justo la parte de matemáticas y demás creo que también me lo compré y es algo que es que eres malo es que eres malo es que eres malo y al final ya veo algo y me bloqueo ni siquiera me interesa el saber o decidir o averiguar y es como ya no me interesa y me bloqueo ¿no? creo que desde ahí se vuelve creencia limitante este y es justo eso el de tú no vas a poder o este yo creo que desde la parte de las carreras ¿no? el que si te gusta o no por ejemplo en teatro podrían decir pues no vas a vivir de eso ah en algún momento de hecho en Portugal hablamos de lo del teatro que estabas también ahí que a lo mejor pensarías que no es un medio realmente para vivir por los lugares en donde vivimos y que no hay mucho apoyo ¿no? entonces desde ahí son cosas que te van limitando y que ni siquiera abrí la puerta simplemente dije ay pues me voy a este lado ¿no? entonces todo ese tipo de cosas yo creo que que ayudan al ni siquiera explorar algunas a veces tu potencial ¿no? o de terminar desarrollarte sí creo que sí creo que sí me recuerdo que cuando empecé sí cuando yo empecé teatro de improviso que es un tipo muy particular de teatro que no hay nada que recordar no hay textos para estudiar hola Roberto es un teatro que has criado el momento con todo que le está sucediendo con los estímulos presentes la respuesta de una otra persona de un compañero o compañera y así reagimos y podemos responder a lo que estamos recibiendo no me recuerdo de de tener algún pensamiento de mi auto-percepción se podría ser bueno o no se me podría gustar o no se podría ser un buen actor de teatro de improviso solo sabía que quería tener la experiencia y que me iría divertir muchísimo entonces mi pregunta mi curiosidad es es tener un mindset diferente no la persona que se queda con su creencia limitante y otra persona que dice yo vamos a descubrir a tener una experiencia sobre el impacto y sobre la imagen que proyecto en la otra persona sabes que yo creo que algo importante que a lo mejor pensaría con personas que están empezando algo nuevo yo que sé un deporte la parte de teatro o ahora que me toca con esta parte de sumo live que les da miedo o les da pena el sentirse expuestos o sentirse observados y que qué pena me voy a ver mal o tonto o qué tal si me equivoco ese tipo ese tipo de cosas que a veces te preocupa más lo que la otra persona que a lo mejor ni siquiera te está pelando no te está viendo no te está escuchando y tú te limitas al poder hacer algo que probablemente seas muy bueno o puedas disfrutar bastante o hasta tú puedas aportar algo positivo en las demás personas pero por miedo a animarte no lo haces entonces creo que desde ahí la parte de autopercepción ayuda que lo que me gusta es que justo me preguntan que era autopercepción y para mí o sea un resumen es como la capacidad que tiene el humano de percibirse y de comprender sus emociones el estado anímico y la situación en la que están para de ahí entonces tener como tu propio contexto interno y tu propia autoimagen por así decirlo que de ahí se puede formar o se puede afirmar el autoestima es diferente que después vamos a dar ahorita casi al final yo creo que unos recomendaciones o tips de cómo mejorarla y más en época de COVID que era lo que platicamos el otro día ¿no? sí ¿por qué? porque estás mucho tiempo solo mucho tiempo reflexivo introspectivo y además estamos sobresaturados de información o sea negativa como como el mundo ideal ¿no? estas personas de ay en este año unos subimos de peso y los otros los ves y bueno o sea quedaron pero hechos a mano de que han estado haciendo ejercicio o ya aprendieron un idioma o ya escribieron un libro y tú apenas y logras pararte a bañarte ¿no? o sea donde sí y eso cómo te puede ayudar a sentirte mal o mejor contigo mismo sí 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 exacto con todo eso puede entrar en acción algunos programas algunos pensamientos que puedan ser algo que no es de nosotros es algo que nosotros hemos recibido en nuestro pasado en la escuela con la familia con algunos amigos o con por ejemplo algunos amigos que puedan hablar y decir es mismo malo es muy fraco en ese deporte o no tiene no sabes nada no sabes cómo lo que sea creo que hasta como que dos tres meses atrás justo durante el confinamiento una amiga mía empezó nuevamente con un proyecto suyo de un proyecto artístico ella sabe diseñar y muy bien con la lápiz color o solo grafite y compartió que cuando era más como que no sé nueve diez años escuchó muchas veces de ser artista ser diseñador no te va a trajer dinero no te va a trajer crear un futuro y toda su vida fue creciendo con esa imagen de sí de sí misma me gusta mucho es mi pasión pero tal vez que no soy buena o suficiente para crear un negocio y para crear una vida sustentable y estabas hablando de algunos ejemplos así pero también encuentras eso en otras áreas como la política el deporte por ejemplo en el deporte me tocó y yo creo que los amigos que me invitaron ahí eran un grupo de hombres los que me invitaron la primera vez que me tocó hablar dar una conferencia no querían que fuera yo porque era mujer y que como una mujer les iba a hablar y yo que tiene ¿no? o sea entonces desde ahí me costó mucho trabajo y son ciertas creencias que tienen ahí o yo la verdad es que no soy como fanática del deporte nada tuve que aprender ciertas cosas tuve que empezar a meterme tuve que empezar a ir para empezar a ver cómo el qué es lo que se está viviendo qué es lo que siente la emoción todo lo demás y si te vas empapando y al final pues yo creo que también nunca es tarde para aprender y para empezar a buscar nuevas pasiones ¿no? desde ahí yo creo lo que sale y en la parte de política pues también a lo mejor yo tenía como esta parte de está muy viciado o las personas con las que están y te encuentras que no es cierto o sea no es tanto así como vas escuchando ciertas cosas y te las vas creyendo ¿no? o la parte de que bueno a mí me daba muchísimo miedo dar conferencias penas sobre todo por la parte de auto percepción que decías ¿qué tal si me equivoco? ¿qué tal si no? y querer ser perfeccionista al mismo tiempo que eso mismo te puede bloquear a veces porque si no lo haces exactamente como tú quieres mejor no lo haces ¿no? entonces bueno mi primera conferencia grande fue de 100 personas puras mujeres y ya después ahorita la más grande que he tenido son como 1500 personas pero ahora lo disfruto no tienes una idea o sea me encanta y me encanta dar clases y también no quería no quería porque me daba miedo me daba miedo el sentirme a lo mejor este tan tan observada y también no fui muy buena alumna y juraba que me iba a encontrar con alguien igual que yo entonces desde ahí ¿no? pero cómo te poder ayudar y cómo tú puedes ir cambiando poco a poco y mentalizándote para que lo hagas y te sientas ya después preparado y ahora por así decirlo te avientas al ruedo y lo disfrutes que yo creo que también eso es parte clave sí dime de tu experiencia porque mi experiencia es que muchas veces la intención de la persona con su auto percepción y con la situación que tiene para para lidar hay un que falta alineamiento que falta conexión interior entre lo que la persona quiere y la situación y su auto imagen y otra cosa es también que algunas veces la intención cuando la persona tiene clara su intención puede ser muy abstracta que le falta por menor que le falta hacer específica el suficiente para decir voy a hacer una comunicación para para mi equipo y lo que quiero que suceda el impacto que quiero tener es eso 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 y eso y que al final puedo observar eso puedo escuchar esto y lo que sea tener metas claras ¿no? sí metas claras y específicas para conectadas con la intención pero ¿cuál es tu experiencia? ¿te refieres a mi vida personal? ¿qué es lo que pasó? ¿cuál es mi experiencia con los clientes o con las personas que trato? lo que quieres podemos hablar de dos en la vida personal yo creo que sí aprender a dejar de ser tan controladora y perfeccionista para tener las metas claras justo ahorita que estamos platicando un ratito que decíamos de bueno ¿por qué me empieza a interesar PNL? ¿por qué me empieza a interesar la parte de coaching? todo lo demás creo que son dos cosas una la parte personal el buscar el desarrollo yo creo que todos somos perfectibles todos podemos seguir evolucionando y seguir creciendo y en el momento en que dejas de hacerlo la verdad es que triste porque entonces te estancas y creo que ya ni siquiera tienes un reto personal no se trata de no disfrutar lo que tienes y buscar todo eso sino disfrutar cada una de las etapas que estás teniendo ¿no? pero buscando también el evolucionar como persona no hablo tanto como de material sino como persona ¿no? lo demás muy probablemente vaya de la mano este entonces bueno creo que desde ahí buscarlo un poco pero antes lo que hacía era querer controlar mis escenarios era escenario A, B y C y esto es lo que puede pasar dentro y si se salía de ese escenario no lo disfrutaba porque entonces no pasó esto o este o me frustraba y era como es que fracasé cuando no es cierto a lo mejor no llegaste a este punto pero llegaste yo que sé a este otro y aún así fue un éxito o fue un avance nada más que no era exactamente como tú querías ¿no? este no sé a lo mejor el decir ay bueno no me voy a una maestría porque tengo este trabajo bueno ok no te fuiste a la maestría pero tuviste este trabajo y disfrutaste y fuiste buena y desarrollaste un decir que ahí también creo que la parte de controlar o querer controlar todo viene con el miedo o la parte de la auto auto percepción y perfección ¿no? el querer encajar con lo que en tu cabeza creaste como un molde y me dio entre todo eso quise hace pues ya yo creo que unos 5 años o más no más yo creo quise ser como ese tipo wonder woman ya sabes vete al gimnasio ponte a dieta tienes que tener un círculo social que estés procurando todo el tiempo el trabajo luego tomé otro trabajo o sea era de lunes a jueves trabajar en un lado luego me iba en carretera 4 o 5 horas todos los fines de semana de viernes llegaba directo a dar clases salía viernes y sábado porque aparte salía el viernes social allá entonces todavía estabas cansada el sábado otra vez entonces era como una rutina que se me aventé un año hasta que me dio parálisis facial ¿no? del lado izquierdo y pues no estaba tan grande entonces sí fue como un bueno ya o sea ya tú solita te estás presionando 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 y fue un una parada obligada a bajar el ritmo de mi vida y empezar a disfrutar lo que tenía porque la verdad es que ni siquiera estaba disfrutando del momento estaba tan presionada por el tener que ser que ser que ser y hacer que de verdad me acuerdo que una vez con mis papás venían los fui a recoger al aeropuerto venía con ellos manejando y alguien se me cierra y yo ¡ah! o sea era un colapso emocional se me quedaron viendo como ¿qué te pasa? y yo es que ya no puedo o sea de verdad yo no puedo pues relájate y ya o sea tú solita te estás generando estrés impresión de algo que que no lo tienes o sea aprende a seleccionar que en ese momento necesitas si quieres ¿no? entonces ya fue como ok digo al final al poco tiempo me dió la parálisis facial y ya fue como lo típico ¿qué es lo que necesitas o cuál es la receta para curarte? relajarte y yo hijo o sea no puedo entonces obviamente llegué me mandaron a terapia me mandaron al neurólogo me mandaron bla 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 entonces ahí ya fue cuando dije ok tengo que encontrar un balance y un equilibrio en mi vida y lo empiezo a hacer y después con el trabajo me doy cuenta que muchas personas caemos en lo mismo o caemos en este miedo donde es que me subieron de puesto entonces quiero un cambio de imagen porque yo no me la creo y creo que la gente tampoco me la va a creer bueno pues si te lo están dando es porque te lo mereces ¿no? desde ahí tienes tú que empezar a creértelo para proyectarte como la persona de tal puesto ¿no? o es que me cambié de ciudad y la gente de aquí no me acepta bueno yo creo que desde ahí tú solita no te estás aceptando y por lo tanto la gente también no te percibe tan auténtico o tan real o lo que tú quieras y ahí es lo que tú tienes lo proyectas con los demás ¿no? miedos, inseguridades bla 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 entonces ahí fue cuando dije bueno necesito hacer match entre lo que es la imagen que estoy muy en contra que la imagen es apariencia o sea apariencia banal este y que es como puedes ayudar a la persona a empoderarse a creérsela y a tener mejor autoestima y mejor autopercepción con PNL o sea coaching y con imagen entonces hacer este conjunto y obviamente eso también me obliga a mí a trabajar día a día en buscar pues seguir evolucionando ¿no? y seguir siendo mejor lo cual es bueno ¿no? es un recordatorio continuo muy bien muy bien sí en mi memoria están dos cosas que es muchas personas que me buscan porque tú lo sabes que tengo un programa Greenlight Transformation Walk que facilito con coaching y PNL y mucho más en el camino de Santiago también muchas personas que me buscan hablan de eso mismo que están exhaustas que están en modo automático pasando por sus días como que sin sentido sin significado y sin conseguir salir sin conseguir parar para ¿qué quiero yo? ¿qué quiero ahora? sí ahora he tenido una promoción ahora tengo ese nuevo papel social en mi comunidad pero ¿y yo? ¿qué quiero? ajá tú como individuo ¿no? no el tener tener ser ser ¿no? sí exactamente para con esa reflexión poder llegar a un lugar interior de clareza y también de alguna firmeza de alguna asertividad y no yo ¿qué quiero ahora? es eso lo que es más importante para mí ahora es relajar disfrutar de la experiencia como de la clase que estabas hablando o otra cosa cualquier y la otra cosa que justo hoy voy a volver para mirar una película más tarde no lo sé el nombre pero una frase que la actriz he dicho como era algo dentro de esas palabras el normal está sobre valorizado ¿qué es el normal? el normal como un conjunto de ideas y de percepción y de expectativas muchas veces de otros y que quieran que nosotros podamos hacer igual podamos ser igual otra alternativa puede ser focar al interior y cuál es la auto imagen que tengo y que quiero tener y cómo quiero disfrutar de mi día y cómo quiero proyectar y cómo quiero crear impacto en mi comunidad en mi día y en mí misma ¿cuál es tu experiencia con otras personas con clientes con eso? Creo que justo ahorita como concluyendo un poquito de la idea que tenías y regresando al tema que decíamos algo que nos está afectando muchísimo ahorita con el tema de COVID que ya va un año sí yo creo que fácil ya casi el año de encierro algunos más drásticos otros no pero tu vida paró me refiero a este ritmo que decías que vas en automático haciendo debiendo y teniendo y entonces ahorita cambia y tienes que aprender a disfrutar de cosas distintas ¿no? y de cosas a lo mejor un poco más pequeñas y por lo mismo también puedes tener como esta hay personas que perdieron su trabajo y hay personas que van a tener que reinventarse y buscar qué van a hacer ahora me pasaba con un curso de otra de las materias me encantó porque esta clase al final terminó siendo como yo creo que una llamada de alerta de varios o sea inclusive mía porque te vas dando cuenta de ok realmente estás disfrutando lo que haces realmente crees que eso vas a lograr es lo que quieres cuál va a ser el camino y por el otro lado bueno ok te da miedo porque te sientes que pues otras personas ya avanzaron ya lograron ya hicieron ok ellos ya lo hicieron ahora tú tienes tus pasos tu camino tú meta tus tiempos y se vale y a lo mejor ellos lograron esto pero tú lograste toda esta otra parte que lo puedes llevar a algo algo muy rico y me decían bueno es que a lo mejor paré por estar con mi familia pues no importa o sea tú tuviste esta parte súper rica de tu vida y seguro muchas experiencias muchas partes que puedes aportar en el trabajo también y que a lo mejor aparte lo estás disfrutando distinto y eso tú estás hablando desde ahí probablemente le preguntes a la otra persona y también va a decir que él hizo esto pero el de al lado hizo todo esta otra parte entonces es como que hay una frase que es como el pasto del de al lado siempre es más verde entonces es similar o sea es aprender a disfrutar el vivir el momento qué es lo que estás teniendo qué es lo que está pasando y creo que desde ahí es una de las una de las muchas recomendaciones o bueno otras recomendaciones que vamos dando que es aprender a vivir el momento lo que estás teniendo y lo que te está pasando valorarte tenemos dos dos preguntas dos contribuciones o leer primero la pregunta esa es para ti querido porque está en portugués yo voy a traducir voy a traducir que consecuencias puede puede tener o una persona puede tener de una auto percepción imaginada como que demasiado buena de sí misma esa la teníamos hace rato sí es muy parecida es muy parecida con una pregunta que tú que recibiste ayer creo sí puede ser vamos a abrir un poco más la pregunta consecuencias de una auto percepción para abajo y consecuencias de una auto percepción para arriba distorcidas pero yo creo yo creo que soy más de lo que realmente soy o de lo que soy capaz y yo creo que soy menos de lo que realmente soy capaz claro y creo que justo ahí entra la parte que es lo que destaca más tus fortalezas tus debilidades la parte de autocrítica como la crítica constructiva de otros que era lo que decíamos hace rato y si es cierto la gente que minoriza cualquier comentario que hacen y lo toman a la defensiva y se justifican o simplemente no escuchan entonces tampoco pueden terminar de crecer o evolucionar porque se vuelven ensimismadas o se vuelven un poquito en esta como como caparazón donde no escuchan más más allá entonces obviamente si yo te te digo ah bueno vamos a tomar un curso o vamos a escuchar esto o un libro no lo vas a tomar porque tú tienes la verdad absoluta ¿no? creo que nunca terminas como de enriquecer por lo tanto tu relación contigo mismo ni va a estar buñel y mucho menos con los demás porque todos los demás no te llegan ni a los talones ¿no? o sea son burros o son brutos porque tú eres el que tiene la verdad y si alguien está en contra bueno ni se te ocurra cuando creo que también tienes una baja autopercepción pues yo creo que es muy fácil que sea una persona más introvertida porque le da miedo hacerse escuchar o hablar o hacer incluso yo creo que también es una persona que no está disfrutando las cosas porque estás todo el tiempo lo que decía ¿no? el buscar la aceptación de los demás y la observación de los demás para entonces ya poder hacer ¿no? entonces o sea creo que debe haber un equilibrio ¿no? sí yo creo lo mismo con el equilibrio digo del equilibrio yo doy como que yo doy espacio para me questionar ¿será que soy tan bueno así? ¿que soy tan competente así? ¿que soy será que mi perspectiva mi visión mi opinión es realmente la mejor? ¿qué significa ser la mejor? ¿cuál es la intención de mi opinión ser la mejor de todos los demás? entonces con el equilibrio por un lado creo que y es una sugerencia de mi experiencia de crear un espacio interior para permitir ese alto cuestionamiento de ¿será que hay otra manera o otro punto de vista sobre esa situación o sobre la manera de de hacer y de resolver esa situación por otro lado el equilibrio como estabas hablando de si la persona se limita a compartir si todo bien si la persona se limita a compartir porque tiene una autopsia distorcida y con eso puede tener una confianza baja diferente puede tener también una autoestima baja que no cuesta tanto de sí misma o tiene algunas no sé algunas dudas sobre algo de sí misma y con todo eso por veces lo que pasa y creo que en los dos lugares y eso puede ser una creencia mía que las personas tienen la intención inconsciente de se proteger ok protegerse protegerse sí gracias protegerse es porque voy evitar hablar y compartir mi opinión porque tal vez no 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 va a gustar o no va a ser buen bien recorrida bien valorizada o entonces voy a decir todo lo que quiero porque yo esto es cierto y tú como que tú no ves nada a tu frente y voy a con eso minimizar o desvalorizar la opinión de los demás pero si la intención puede ser protegerse puede ser que en los dos casos es poco saludable de hacer eso y puede estar no lo sé puede estar limitando la experiencia de las dos personas claro no y creo que desde el hecho donde minimizas o no escuchas a los demás o sea no puedes tener bueno yo creo que no hay una verdad absoluta porque tienes muchos contextos y tienes diferentes situaciones que a lo mejor para eso es tu verdad y está bien se vale y puede ser que sí sea tu verdad y que te funcione pero no significa que sea la mía o la del lado porque tenemos diferentes contextos y situaciones yo creo que cada uno tiene su propia realidad y las cosas que le funcionan y sería demasiado ególatra y demasiado autoritario el decir como las cosas son así punto creo que podría como estaba aquí otra persona diciendo que voy a leer ahora el Artur y la pregunta anterior era de Luis Muraera aquí de Portugal muchas gracias Luis y ahora Artur está compartiendo que el normal depende mucho del lugar que ocupas en el planeta y justo eso la otra percepción que tenemos también tiene influencia del país y de la cultura lo que yo recibí lo que yo aprendí fui programado de mi cultura de mi país del lugar que habito en ese mundo hay una tribu no lo sé si es en el interior de África o donde que no habla como es no habla de derecha izquierda no habla de esa manera y si quiere hablar de su mano derecha puede decir algo como la mano del lado oeste ok y la mano del lado este y norte el sur es así que se expresan así que hablan en su día a día que están organizados y entonces hay diferencias internas y culturales y todo más que cambian muchísimo y que impactan nuestra auto-operciación si yo voy a esa tribu y escucho a mi mano de oeste bla 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 ¿qué estás diciendo? pero esa es tu mano derecha ¿qué es eso de mano derecha? claro yo creo que bueno desde la parte del lenguaje desde la parte del contexto en cómo lo estás diciendo creo que también hay palabras que bueno por ejemplo aquí en México la frase está muy padre o algo así tenemos frases que la puedes utilizar para muchos contextos y que a lo mejor se lo dice a alguien más y es como eso qué no tiene un significado a lo mejor para ti y creo que no me acuerdo justo ahorita lo que decías de lo de las tribus que había unas que tienen muy pocas palabras entonces desde la parte de PNL de lo que platicamos y de lo que sabemos desde el hecho de las palabras y la connotación que le puedes dar y cómo ayudar desde ahí creo que puedes estar mucho más limitado y luego si tú llegas como un ajeno y lo quieres adaptar pues todavía más ¿no? porque no no tienes tanto contexto me pasó con una con una expareja este él es de Estados Unidos pero a fuerza quería hablar español conmigo y su español tampoco era como tan bueno entonces imagínate tú ya las discusiones o algo así no, claro pero imagínate tú las discusiones cuando él me quería hablar como del contexto que él tenía del español y yo le decía lo mismo o sea con mi contexto y según yo no era nada malo pero él lo malinterpretaba entonces era como le bueno a ver o sea nos ponemos de acuerdo o hablamos en inglés o en español o qué pero desde ahí cómo lo puedes decir o cómo no y él o sea era bueno es estadounidense pero es de hecho mucho más relajado más tranquilo y todo y aquí pues mexicano y luego mi familia y todo lo más somos demasiado gritas cantas bailas todo este rollo entonces ahí era como demasiado ¿no? entonces imagínate si de por sí hablas con tono alto o hablas mucho y luego en una discusión entonces se vuelve como el de ¡ah! claro ya te tocó ir conmigo de fiesta ¿sabes de lo que hablo? bueno un poquito un poquito sí entonces al final cambia es muy interesante ¿no? ¿cierto? que porque estamos también hablando de generalizaciones y de estereótipos sí entonces me me fije ahora mismo que estabas escuchando la pregunta de esta persona que estabas hablando ¿cuál puede ser aquel momento en tiempo un pensamiento de su auto-percepción de querer hablar español un poco a fuerza? yo creo que es como el auto-aprobación y el sentir yo puedo ya sabes yo lo voy a hacer y yo tal entonces sí creo que tenga que ver ahí justo un no sé si decir complejo inseguridad o algo o sea está bien que quieras hacerlo y que te pueda ayudar por ejemplo tu parte autodidacta pues yo creo que el forzarte a hablar español o el escucharlo más te ayuda a hacerlo más fluido pero cuando ya no es tan necesario o ya más bien se está volviendo una barrera de comunicación yo creo que también es importante ser humilde y ceder ¿no? entonces creo que ahí es cuando ya se puede volver a lo mejor negativo para ti ¿no? y por lo tanto para tu contexto o para tu círculo social en el que estás hablando en ese momento ¿no? Y lo que estoy percibiendo volvemos solo eso volvemos a hablar de cuál es mi intención y cuál es el impacto que estoy teniendo en la situación que creo que todos tenemos justo ¿no? como intenciones pero intenciones escondidas o sea me refiero a escondidas no tan latentes en nuestro consciente inconsciente este no sé por ejemplo ahorita que dices o sea él su tatarabuelo creo no sé o sea ni siquiera le tocó como tanto era mexicano entonces para él es como retomar mis raíces mexicanas y retomar esa parte de familia ok estoy de acuerdo pero ¿por qué es necesario para ti? o sea debe de haber un trasfondo mucho más allá que solamente el quererlo hacer ¿no? la comida mexicana ahorita platiqué con él y quiere empezar a hacer este comida tradicional mexicana bueno ok pero ¿por qué a fuerza querer retomar ese tipo de cosas ¿no? y sentir el contacto con algo que crees que te faltó ¿no? entonces sí creo que haya mucho más allá digo ¿no? no soy su psicóloga ni me interesa en ese tema pero lo que voy a decir si le rascamos normalmente tenemos mucho más escondidas ciertos motivos del por qué haces las cosas y cómo actúas ¿no? sí sí lo que pienso ahora es por veces como que creamos una imagen interior que va a buscar muchas influencias de personas de lugares de cosas que escuchamos a lo largo de mi vida y un ejemplo y una especulación es que en algún lugar dentro de mí algo puede decir lo bueno portugués lo bueno mexicano es la persona que come comida tradicional del país que sabe su cultura que se conecta con sus raíces con sus abuelos etcétera bla 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 y si tengo esa imagen interior y si es diferente ser diferente de lo que veo ser diferente de lo que pienso y de lo que recibo como retroalimentación de otras personas como que puede crear una división interior y entonces sigo forzando y buscando hacer algo para no sé si es para alinear la auto-percepción si es para como que esconder algo que está dentro de mí pero puede ser una buena altura para hablarnos un poquito de qué hacer qué hacer con nuestra auto-percepción se puede ser se puede estar distorcida la auto-percepción que tengo yo tengo tengo una sugerencia pero primero quiero quiero escucharte yo tengo una una como lista por así decirlo de las que yo creo que podrían utilizar y hacer los pasos o sea para vida general y sobre todo retomo otra vez COVID creo que es muy importante la salud mental la paz la parte del estrés o sea porque si nos ha detonado a todos de cierta o menor medida y en momentos muy específicos a lo mejor pero creo que ahorita es muy importante hablar hablar del tema este pues uno el ser conscientes el cómo te ves y si es saludable aparte si es saludable la auto-percepción que estás teniendo en qué basas más si te basas más en tus fortalezas o en tus debilidades qué es lo que estabas haciendo si te importa mucho o te importa poco o nada la percepción o la la opinión de los demás esta parte como narcisista a lo mejor que puedes tener o ególatra creo que es como el primero el ser conscientes sería como mi resumen el primero el segundo el reconocer tus cualidades y agradecer lo que estás teniendo o sea ok a lo mejor no soy bueno corriendo bueno ok pero si eres bueno yo qué sé saltando la cuerda o sea aprender a valorar y a decir ok soy bueno en esto y puedo desarrollar si es que me interesa o es necesario estas cualidades a lo mejor o estas actividades pero si empezar a felicitarte por las cosas que estás teniendo y que estás poseyendo por ejemplo no sé ahorita ay bueno es que a lo mejor hay muchas personas que están perdiendo familiares o mascotas trabajos parejas no sé parejas me refiero a una relación pero aprender o sea yo sé que está difícil quizás en el momento en el que estás sintiendo la tristeza pero si hay que agradecer todo lo demás que tienes que a lo mejor tienes la parte de salud o a lo mejor tienes la parte de pues no sé un techo tienes varias cosas que sí puedes agradecer y que creo que también es consciente tenerlo y que tú lo lograste y que es tu mérito el ser paciente con nosotros darnos tiempo a evolucionar muchas veces queremos ser todo y creo que lo estuvimos platicando apenas la típica frase de si en un año no leíste 20 libros no aprendiste un idioma no hiciste tal 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 es porque te faltó disciplina y no porque te faltó tiempo bueno o sea qué padre felicidades para ti pero a lo mejor para mí ahorita lo importante es mi trabajo de introspección o mi trabajo de saber cómo salir adelante o estoy apoyando un familiar o lo que tú quieras cada quien tiene sus contextos situaciones y sus luchas internas entonces ser paciente contigo mismo y con con tus procesos con tus tiempos y lo mismo ir agradeciendo lo que vas dando no ser no ser tan duro contigo mismo y perdonarte sí retarte el ponerte pequeñas metas pero metas logrables no no querer decirle de aquí a 6 meses yo qué sé voy a dejar de fumar y tener el cuerpazo del mundo y además voy a empezar a entrenar para correr medio maratón y todo ese reloj es como a ver en algún momento te vas a saturar no regreso a mi anécdota o sea terminas tan saturado que ni disfrutas el proceso terminas tirando la toalla y probablemente colarses no entonces tener metas medibles y metas cortas que vayan llevando a pasos no y creo que por último yo me iría como la parte de de agradecer agradecer me refiero a pues ya cumpliste esta meta disfrutar el presente de lo que está de lo que está pasando y disfrutar también como tu entorno conocerte mejor conocer mejor a las demás personas yo creo que serían como a lo mejor mis cinco mis cinco tips o mis cinco recomendaciones rápidas de lo que podrías ayudar en tu día a día porque aparte creo que esto estas cinco recomendaciones es algo que todos los días puedes practicar si hay personas que les cuesta trabajo ahorita me acordé de en algún proceso de desarrollo humano que me daban ciertos tips de cómo conectar con el momento más porque estás a lo mejor con el ajetreo con presiones es el darte ciertos momentos del día no sé por ejemplo tomas agua pero tomar agua con tus cinco sentidos qué se siente a qué sabe a qué huele desconectarte para conectar ¿no? por así decirlo escuchas una canción bueno que eso es tu regalo es tu canción entonces disfrútala y realmente escúchala ¿no? o sea siéntela entonces este tipo de cosas creo que te puede ayudar para entrar en esa conexión que a veces perdemos y te cedo te cedo la palabra para todo muy bien gracias y me parecen muy buenas recomendaciones que cada persona que está nos escuchando ahora o más tarde cuando está viendo este vídeo o escuchando el audio en el podcast que puede adaptar y llevar su tiempo para implementar para hacer las recomendaciones que compartiste que hacen más sentido en su momento de vida concordo y creo lo mismo sobre sermos más pacientes con nosotros y valorar lo que estamos haciendo particularmente ahora en ese momento ese año con el COVID porque estamos pasando por un momento que la humanidad no pasaba mucho 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 tiempo con ese impacto y con una pandemia tan grande como la que estamos ahora pasando y estamos pasando mal o menos mejor o un poquito peor sin con algunos familiares o amigos que siguen su viaje para otra vida o para otro mundo o lo que sea conforme las creencias que tenemos y sí volto a repetir para mí es muy importante de lo que me escuché de ti de evita ser tan dura tan duro con ti mismo es que solo lo que estás haciendo ahora con los recursos que tienes con lo que todo que estás sentiendo con todo que estás pensando ya es muy bueno sí puede ser menos agradable o puede puede no te gustar pero estás haciendo un bueno muy bueno trabajo creo creo mismo que cuando trazemos para nosotros una ligación una conexión interior mayor principalmente mayor mayor do que conectarnos con expectativas sociales y ritmos y vidas y resultados de otras personas cuando evitamos cuando evitamos la comparación podemos tener una experiencia más más agradable creo que sí y con eso una de las cosas que que volví creo que fue esta semana que volví a leer en un libro nuevo que tengo que es riquísimo se llama traducido se llama toque la ciencia lo que hace de nosotros humanos ok en ese momento que estamos con el COVID y con la limitación de un abrazo de un toque físico está ahí está solo el inicio y está a ser muy 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 impactante de perceber cuán importante y esencial es para nosotros el toque físico y una curiosidad luego en el primero en las primeras páginas es que hablan mucho y esa es la ligación con autopercepción habla mucho de la palabra ¿cómo es la traducción? ¿cómo quiere ser una persona con un poco de calor una persona amena ¿cálida? ¿cómo? ¿cálida? no lo sé en inglés sería warm person sí una persona cálida que es mucho más proxémica ¿no? mucho más física exactamente solo solo esa palabra solo esa palabra ha tenido un impacto tremendo en la percepción de otras personas sobre 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 una persona sí entonces si la otra está lendo que o Antonio es una persona inteligente fuerte cálida bla 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 que automáticamente tenía una percepción de buena persona generosa que ayuda a las otras personas y todo más y ¿será que nosotros tenemos esa auto percepción de cada uno? significando que ¿cuáles son las palabras que me describo? porque esas palabras pueden ser un adjetivo y puede ser un ¿cómo decir? un julgamiento que me julgo a mí mismo que creo una idea una representación de mí mismo y al mismo tiempo solo son palabras que describen mis comportamientos ah ok sí porque yo soy mucho más que mis comportamientos sí entonces mi y esa de una forma simple es mi sugerencia primeramente recordar todos los días que independientemente de qué voy a hacer y lo que he hecho yo soy mucho más que eso yo soy mucho más que los comportamientos que tuve y si tengo ahora durante esa pandemia de COVID si tengo trabajo o no porque también pelo menos yo no sé cómo es de tu lado crecí aprendiendo y con paradigma de merecimiento sí la persona solo merece si está activa y productiva si tiene una pareja si compra un coche bla 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 y ahora como ese momento y ese impacto que estamos teniendo a nivel psicológico y mental con el COVID algunas personas se cargan su trabajo y como estabas diciendo tú misma tiene ahora oportunidad de se reinventar de hacer algo totalmente diferente o criar para la misma actividad crear otra manera de hacerla pero está también todo bien de se quedaron unos momentos algunos días o semanas sin ser tan tan productivo sin hacer tanto y como estabas invitando las personas de tomar un tiempo también de introspección y de reflexión si ahora para la persona es lo más importante no quiero saber de mi cuerpo de mi alimentación de de qué estoy haciendo y voy a cuidar de mí sí es que eso también es productivo cuidar de ti cuidar de ti de tu estado de ánimo que eso también implícitamente es cuidar de tu cuerpo y cuidar de tu entorno porque yo creo que cuando tienes una autopercepción saludable en indirectamente tienes una autoestima saludable y por lo tanto tu entorno o tu desarrollo con tu entorno es mejor porque tú estás bien y no es el típico de si me dicen algo lo tomas a la defensiva o crees que es un ataque o anulas a los demás o sea tienes un poquito más de pues es de paciencia flexibilidad y todo ese rollo porque estás tú bien contigo ¿no? y justo ahorita lo que decías de lo del COVID algo que me encanta de una nueva tendencia que se está haciendo en general se está pasando se está bajando el ritmo de vida por así decirlo o sea me refiero a ya no querer correr todo el tiempo sin analizar sin disfrutar sin conectar con las personas y por el otro lado estamos aprendiendo a vivir con menos de todo me refiero menos cosas materiales menos amigos incluso piensa ahorita tu círculo social como se ha hecho cada vez más pequeño ¿por qué? porque a lo mejor antes tenías tus amigos del gimnasio tenías tus bueno amigos del trabajo tus amigos de tal pero ahorita tus personas cercanas son realmente tus personas muy cercanas y son a las que cuidas y con las que quieres y con las que conectas o las que te ayudan a crecer o viceversa ¿no? pero al final estás reduciendo esto lo cual creo que también se vuelve un poco más de salud mental porque entonces ya no estás preocupado y estresado por el deber deber de ver tener 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 si no estás más como en las cosas que tienes y que tienen valor piensa ahorita digo yo creo que muy pocas personas han comprado cosas o ropa digo ya está como en internet y que puedes hacer mil cosas hay personas que no tienen nada que hacer y que han comprado conozco gente que todos los días les llega un paquete de Amazon bienvenidos pero en general no lo estás haciendo tanto y se vuelve mucho más práctico pero por lo tanto también tu vida se vuelve más práctica y ya no estás tan estresado yo veo algunas personas que sigo de insta stylist y de personal shopper y demás me impresiona las admiro felicidades pero que las ves todos los días haciendo lives con la pestañaza el hiper maquillaje el pelo planchado el tacón y es como relájate tres segundos o sea que padre felicidades pero no sé o sea de repente relájate un poquito y me tocó platicando con una amiga que también hace consultoría en imagen me decía bueno yo hasta la dejé de seguir a una porque me presionaba demasiado me hacía sentir que yo estaba mal porque pues yo quería estar en pants o quería estar en jeans y con una t-shirt y unos tenis y decía bueno ya o sea esta de verdad el pelo ni siquiera se le mueve ¿no? entonces creo que también podríamos bajar un poquito esta parte digo si esa persona tiene el tiempo y se siente bien adelante ahí si no juzgo creo que cada quien se vale pero tampoco tienes que o sea la nueva tendencia a regresar por ejemplo al trabajo esas corbatas traje y demás muy probablemente se vaya a relajar y ya sea un viernes casual todos los días ¿no? y el viernes casual sea mucho más casual que creo que está padre desde el punto de vista si tú si llega a tus metas porque la imagen también tiene una una percepción y unas metas ¿no? de cómo te están viendo si cumple con tus metas de vida de objetivos profesionales personales la la de tu público objetivo adelante este que se llama Smart Dress que es muy lo que decían de ay bueno es que Steve Jobs y demás de cómo se visten siempre similar o algo ok porque cumple con sus metas si las cumple con las tuyas perfecto sé cómodo y relájate pero busca lo que a ti te funciona y no lo que crees que debe de ser que ahí es cuando yo estoy un poco peleada con él la imagen física tiene que ser banal y tienes que estar como princesa o como rey todo el tiempo ¿no? entonces si tú te la crees y tú te sientes hazlo por ti ¿no? y ya de ahí todo lo demás se da claro yo en cataxis perdón gracias gracias por compartires eso porque justo esa última idea de vestir como un rey o como un príncipe vestir como una princesa ¿es algo que encuentras mucho en tu trabajo de consultoría de imágenes justo las ideas que una persona puede recibir cuando es más más niña o más niño sí ¿qué pasa? ¿algo que quieres compartir con esa idea de autoimágenes como princesa autoimágenes como rey ¿quieres compartir algo sobre eso? pues yo creo que o sea si te desde cómo te auto percibes el creo que el hecho de que te conozcas o sea creo que parte de la imagen o mejorar tu imagen personal imagen física bla 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 todo parte desde auto percepción conocerte y demás desde conocer qué te favorece qué te gusta tu tipo de cuerpo y todo es mucho más rápido ¿no? porque hay veces que me ha tocado muchas personas sobre todo mujeres creo que mujeres tenemos muchos estigmas que nos han metido socialmente eso no te queda o eso se te hace ver vulgar o eso va a provocar ciertas reacciones bla 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 como esas fantasmas que te van metiendo y que después ni siquiera te dejan ser o te dejan experimentar con tu estilo o con tu imagen porque si es cansado con esos pensamientos me tocó una que de verdad me traumó estaba muy muy guapa hacía mucho ejercicio entonces tenía muy buen cuerpo pero siempre se compraba ropa dos tallas más grande y se tapaba demasiado y la penaba porque decía que era fea y porque su hermano siempre la molestaban con que era gordita pero de donde si tuvo un proceso de bajar de peso y todo lo demás pero si le veías que le acomplejaba y por lo tanto cuando se desarrollaba con las otras personas para hablar le costaba trabajo el contacto visual entonces obviamente tenía muchos problemas ya internos de autoestima y de seguridad que muy fácil decir ay bueno nada más es imagen no o sea es de cómo te desarrollas y cómo te desarrollas contigo misma y con los demás que te permita hacer que te permitas hablar experimentar todo ese tipo de relaciones y obviamente cómo te vuelves con tu entorno o sea cómo te estás desarrollando tenía un novio que pues era el típico novio medio abusador o sea me refiero a que pues te callas y la 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 macho que es la palabra no sé supongo que haya también la parte como macho y lo permitía porque creía que eso se merecía tú te das el trato que crees que te mereces pero entonces te están llenando de fantasmas que imagínate qué nivel tan grande y tan tan externo se puede pasar o sea por algo tan chiquito ¿no? entonces desde ahí empezamos a trabajar algo y ya después ella empezó o sea le interesó y siguió creciendo en esta parte de desarrollo humano de seguir y ahorita la veo bueno ya se casó está súper feliz o sea la veo muchísimo más empoderada mucho más radiante mucho más contenta porque es ella o sea ya no es lo que cree que debe de ser sino es ella entonces creo que desde ahí este ayuda muchísimo ¿no? la parte de lo de la la imagen y por el otro lado las personas que a lo mejor están tan preocupados el cómo cómo los ven los demás pero solamente por verlos o sea no sé las personas que buscan la marca que buscan todo el tiempo estar perfectos pero si ni siquiera están pensando en sí ok realmente eso me gusta realmente eso quiero realmente me siento cómodo y sobre todo en la parte de imagen realmente esto está dando el mensaje que quiero dar a mi público porque aparte ni siquiera a lo mejor lo está logrando ¿no? entonces creo que desde ahí hay como ciertas cosas que hay que pararse a preguntar y empezar ya después a mejorarla o seguir haciéndolo si lo estás haciendo bien ¿no? Sí claro y antes de poder de nuevo muchas gracias todas esas ideas son para mí muy muy importantes de compartir con más y más personas y antes de vamos a cerrar más o menos en 5 o 10 minutos ok entonces una última invitación si tienes en Facebook o Instagram algún último comentario alguna última pregunta sobre auto percepción sobre algo que nosotros hablamos en esa última horita puedes compartir ahora mismo escribe ahí tu comentario y tu pregunta para podremos responder antes de cerrar y ahora tengo y creo que escuché ayer que aceptas mi desafío de unas preguntas para respuesta rápida ok a ver va puesta a ver a ver que bien dime cuál es tu juego favorito cuando eras niña mi juego favorito cuando era niña pues yo creo que cualquier cosa que sea como correr y sea más o sea trepar árboles y todo ese tipo de cosas yo creo que era algo que me fascinaba si lo quieres resumir bueno no sé jugaba muchísimo con ese tipo de cosas después empezaba a tomar clases de tenis y de ballet y todo este rollo pero pero si buscaba algo que estuviera como muy activa pintar era feliz y jugar a la casita muy bien muy bien y dime que que es la cosa que los otros pueden ver en ti y tú aún no ves tanto apenas apenas me hicieron una una un comentario que dije si de verdad lo haré curioso porque fue cuatro personas en un día en instagram que que algunos me conocen otros no me conocen tanto y si fue como que curioso porque no sé qué mensaje di exactamente en ese momento pero fue un me caes bien porque eres muy o sea en pocas palabras que era como muy honesta o muy o decía de las cosas como que sentían que no me afectaba tanto lo que los demás opinaban y simplemente era entonces como si realmente no creo que sea al 100% pero bueno ok a lo mejor es algo que siento algo que algo tuve que haber hecho obviamente con las redes sociales que tú generas ese estímulo pero se me hizo curioso que en ese día cuatro personas me lo dijeran y con diferentes niveles de conocerme entonces yo creo que sería algo por ahí muy bien muy interesante y con eso cuál sería tu recomendación o tu consejo para una niña de nueve años mi recomendación por una niña de nueve años yo creo que serían mil cosas pero en general justo yo creo que el conocerse y conocer qué es lo que quieren y la parte de de quererse o sea cuidarse cuidarse me refiero a cuidar cuidar cómo estás tú ¿no? el aprender cómo a conocer tus emociones y qué es lo que le estás dando creo que sobre todo cuando eres niño no te enseñan a cómo manejar tus emociones y a lo mejor te las resumes en que tienes tres emociones pero es muchísimo más rico el abánico de lo que tienes y no sabes cómo canalizarlo entonces es como estoy feliz estoy triste estoy enojado ¿no? bueno hay mucho mucho más allá de esos matices y cómo lo puedes desarrollar creo que cuando tienes contacto con tus emociones y estás aparte a gusto con ellas o sea de la tristeza también puedes sacar cosas ¿no? tendemos a rechazar las otras emociones y solamente querer la felicidad cuando necesitas de un blanco y de un negro ¿no? para tener otros matices y todas tienen su lugar claro solamente hay que aprender yo creo que observarlo y eso es algo que he estado aprendiendo en estos últimos dos años en ok ¿por qué tienes esta sensación? también puede ser bueno puede ser malo pero tienes que aprender qué te lo generó y ahí lo trabaja ¿no? sí 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 por ahí estaba leyendo algo perdón pero pues me acordé que estaba leyendo algo que realmente la emoción la emoción negativa de tristeza enojo lo que tú quieras dura máximo 20 minutos todo lo demás que vas teniendo ahí ya es autoinfligido o sea tú ya solito te echas aquí los látigos y ya te castigas y hay veces que es que me siento triste es que me siento enojado bueno llevas no sé tres días así ya déjalo ir porque tú solito estás o solita estás este generándolo y también por lo mismo hacerte responsable de tus sentimientos ¿no? no puedo decir es que yo me hice enojar no yo voy a hacer tal cosa que yo asumí que es esto por lo tanto yo decidí enojarme y yo voy a decidir si lo dejo ir o no pero entonces ya es tu salud mental y a lo mejor tú estás en tu casa viendo la película y así como pues quién sé qué tiene y yo furiosa por algo que ni en cuenta entonces desde ahí aprender a ser también muy consciente y responsable de lo que estás teniendo emociones digo yo creo que para una niña de nueve años es como una de ochenta años ¿no? o sea pero bueno claro claro solo estas dos cosas justo hoy me volví a lembrar que quiero me lembré que quiero volver a visionar la película de altamente sobre las emociones y tal sí aquí es intensamente sí de todas las emociones que estás teniendo bien 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 y la otra cosa es que cuando a unos años atrás fue de sí manejado para facilitar un taller para en una universidad senior para personas que ya están retiradas y que quieren ocupar su día y estamos justamente hablando de emociones y para desafiar un poquito creencias y otras cosas que otra generación aprendió estaba compartiendo que mismo que sea raiva raiva es lo como se dice no sé a ver sígueme diciendo porque no estoy siguiendo todavía la ira en portugués tenemos dos dos palabras entonces la ira mismo la ira tiene una intención positiva tiene un lugar y para desafiar la pensamiento y la creencia de las personas estaba compartiendo que si la ira y ahora otra persona está compartiendo la rabia la ira si no tiene lugar si no está contribuindo si no está haciendo nada en nuestro sistema humano ¿ha mucho tiempo que la evolución humana se tenía sí que si no te lleva a la acción o al movimiento que normalmente no sé el miedo la ira o algo así te llevan a una acción inmediata ¿no? o sea por supervivencia pero si no te está dando nada no te aporta y solamente es el ah un caos entonces al contrario te está quitando entonces si no tiene una algo positivo que brindar pues bueno yo creo que lo que quieres supongo ¿no? estoy tratando de parafrasear lo que dices si no te está teniendo como algo que te aporte entonces a lo mejor tienes que analizar y ver cómo quitarlo ¿no? a esa parte seguramente y en ese momento estaba desafiando la era una mujer con como que 65 años o algo como eso pero estaba desafiando su creencia de que hay unas emociones que son malas negativas y otras que son buenas de tener pero en toda nuestra evolución humana en todos esos millares de años si hay alguna emoción que no está aquí haciendo nada que no es útil que no es necesaria creo que la la evolución humana podría tratar de eso antes si ainda tenemos miedo ira otras emociones que llamamos de negativas o de malas tal vez que tiene un aporte importante para hacer tal vez que tiene una intención positiva o algo para para cumplir pero yo si no tengo conciencia de eso no voy a descubrirlo no voy a descubrir cómo puede esa emoción ayudarme por ejemplo puede ayudarme a acción por ejemplo puede ser pero solo una memoria que he tenido y solo más dos preguntas tres preguntas y después cerramos perfecto si vas a escribir un mensaje para la humanidad para aquí a 200 años que vas a escribir que fuerte no sé lo tendría que consultar conmigo no sé es demasiada responsabilidad obviamente tienes que dejar algo que aporte no quieras que va no quieres que va a seguir tu mensaje pero si quieres mandar de si yamil estuvo aquí no es cierto no no sé creo que si tendrías que hacer algo que aporte algo justo ahorita lo que dices es algo que a lo mejor quisiera si tendría que ver con la parte de autoestima 100% estoy segura que tendría que ver con esa parte de autoestima y casi como un mantra algo que te esté anclando al momento y al estar ahí pero no sabría exactamente que justo me encanta escribir pero no te podría decir ahorita que pero sí sé que sería la parte más como de autoestima y de creértela de descubrir lo que ya está en ti en tu potencial muy 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 bien y estoy segura que me va a estar rondando esa pregunta ok otra otra pregunta es cuando cuando ahora estoy sentida algún cansazo mental de seguir con mi español y con mi fluencia en español se se basa sí más simples ainda qué qué dicen tus ojos qué dicen mis ojos sí son muy creo que muy o sea en facial creo que tengo una expresión facial muy grande o sea yo no podría jugar pócar o sea todo el tiempo estaría yo solita diciendo todo lo que pasó porque aparte juro muchas veces como pero no se notaba que no yo oye se notó que estaba enojada no casi no y yo pero según yo no le dije nada no tenías que decir nada o sea se notó que estás analítico o algo que tienes algo o sea al final creo que siempre es como muy transparente pero no sé qué dirían mis ojos más bien me gustaría que la me me diga qué creen que dicen mis ojos que es diferente pero me gustaría que por lo menos sea un poco más de apertura hacia las personas creo que al final si los ojos son una ventana a lo que hay y hay una conexión que hay con las personas entonces me encantaría que fuera así pero más bien que me digan si si es falta que no totalmente otra cosa muy bien me gusta transparencia y sí me gusta muy gusta y última última pregunta y además también ahora para terminar un muy grande obrigado a quien esté con nosotros aquí en Facebook y un obrigado también gracias para quien esté acompañando asistiendo a Instagram y que pueden volver más tarde todas las todas del martes vamos a tener en inglés y portugués y algunas veces también en español más episodios de Greenlight Other Choice episodios de podcast y lives directos en Instagram y Facebook y gracias muchas gracias Yamile y esa es la última última pregunta dime a ver si encuentras una persona que está parada esperando una luz verde esperando la Greenlight para avanzar que vas a decir que vas a hacer que haces con esa persona que dices a esa persona yo creo que lo acompañaría porque probablemente me gustaría ir hacia la misma dirección que es hacia avanzar o sea hacia la parte del crecimiento yo creo que que haría yo creo que eso la parte del acompañamiento si por alguna razón me impediría observarlo observar qué es lo que está haciendo y el desarrollo porque a veces a lo mejor no puedes hacerlo o lo mismo por algo que te esté impidiendo que no puedas avanzar con esa persona pero a la hora de estar observando creo que muchas veces también puedes ser más introspectivo y aprender de lo ajeno por así decirlo pero al final tú sí me gustaría avanzar con esa con ellos muy bien acompañarla y seguir con ella en su camino sí me gusta me gusta algunas últimas palabras pues nada que espero que les haya servido la parte de autopercepción y sobre todo que les haya hecho clic a una ok qué es cómo mejorarla y sobre todo la autopercepción es un trabajo del día a día o sea no no puedes decir como el de yo ya estoy bien ya tengo autoestima check ya todo sino es algo que estás trabajando constante como decía es una evolución constante a veces tienes mejores días que otros pero yo creo que le podemos ayudar y las personas también ahorita que tienen hijos o que están creciendo con familia está padre que también puedan apoyarlos y que puedan ayudarlos a desarrollarse sobre todo ahorita chicos es algo que no te enseñan y creo que nos deberían enseñar muchísimo el cómo poder desarrollar y sentirte cómodo con con esa tu ser yo interno y cualquier duda pues bueno aquí seguimos pendientes y felicítenos primero este live yo ever y el tuyo en español yo solita me aplaudo muchas gracias por la invitación claro claro muchas gracias también y también te aplaudo por tu primero live gracias Luis Moreira y Máster 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 Saludos y Artur Brass gracias también por vuestra presencia por estar seguiendo con nosotros hasta esta hora ese vídeo y audio va a ficar grabado para poder ser escuchado y visto más tarde y si ahora mismo estás entrando en Facebook o Instagram vamos a terminar justo ahora y puedes escuchar ya dentro de minutos la grabación antes de irmos puedes leer la mar y leer greenlight.juan.pombayro aquí en Instagram y en Facebook también y Yamil ¿dónde pueden las personas seguir acompañar tu trabajo? Igual está como Yamil Abdel que seguían ahorita mandando mensajito desde Instagram y Facebook si soy mucho más activa en Instagram la verdad soy más visual entonces me gusta un poquito más y cualquier duda ahí estoy con la parte de imagen la parte de percepción y sobre todo de percepción me refiero auto percepción y de crecimiento ¿no? en personal entonces aquí estamos y sigan también yo los que estaban por ahí que vi a varios conocidos síganlo creo que tiene varias cosas también hay en inglés no se espanten no todo va a ser en portugués y hay cosas que la verdad es que sí se entienden perfecto Sí y justo ahora hasta algún tiempo que al menos Instagram tiene una opción para traducir por bajo del texto tiene traducir para tu para tu lengua Va súper eso no me lo sabía pero va pues entonces ya no es por el texto Gracias a vosotros y hasta la próxima Besos gracias 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 Gracias